Virgencita de Guadalupe, madrecita chula, madrecita buena, madrecita santa, Dios, aquí estoy otra vez ante ti, para rendirte mi homenaje con todo mi corazón, porque has derramado tus bendiciones en todos tus hijos, en todos los mexicanos que donde quiera que se encuentren, tienen un altar dedicado a ti, vengo a postrarme ante tus plantas, y te traigo estas blancas flores que en el campo corté para ti, van perladas del rocío de la fresca mañana, van impregnadas con el perfume de la naturaleza, guardan dentro de sus pétalos, las voces de todos aquellos que tienen penas, para que tú, con tu tierna mirada, con la inmensidad de tu amor, los protejas con tu tanto sagrado, y les brindes más y más amor, recibe mi salutación, oh madre querida, hoy que es tu santo, y te damos gracias porque nos has bendecido, te pido por todos, por el huérfano, por el abandonado, por el paria, por el vagabundo, por todos los que no tienen hogar, por las viudas, por los encarcelados, por los que no tienen a su madrecita, porque nos consola el hecho de que tú, tú virgencita chula, eres nuestra madrecita, porque escuchas nuestras penas, y nos envías la resignación, o el consuelo que nos hace falta, para poder luchar, por todo eso, bendita seas, bendita seas, bendita seas.